Música Y bueno, pues aquí tienen, como digo, ya la material, la materia prima disponible para armar todo esto Es la una de la mañana y me dicen que a las cuatro de la mañana es la alborada que es mucha pólvora y todo, la recolección de pólvora y bueno, pues aquí vamos a tratar de llegar Mi amigo, entonces, ¿a qué hora llego aquí para alcanzar eso de la alborada? ¿A las cuatro o a las cinco? La alborada empieza a las seis, pero el juntar la pólvora con la música empieza a las cuatro O sea, ¿yo que quiero grabar todo eso, de preferencia llegar aquí a las cuatro? La mañana viene, sale de la iglesia, da la vuelta, va a las casas, va a juntar la pólvora Hay un recorrido y entonces, ya después del recorrido, llegando al templo, se estrenan la pólvora que se junta Ah, entonces a las cuatro, pero se va a salir ahí del atrio de la iglesia A las cuatro Y de ahí ya empieza el recorrido Sí, empieza el recorrido por las casas ¿Cuántas, cuántas casas son más o menos, o cuánta gente es la que participa? Ahí es la realidad, ahí el arenado y el camino al que ser Y luego bajan a la país de Chichu Y ahí regresan a los recorridos, al centro de la iglesia Y ahí reciben la pólvora y ahí sale para quemarla A quemarla, muy bien, entonces para estar aquí a las cuatro, primeramente yo A las cuatro Muy bien Sí, lo que estaba viendo, quería ver algo de eso Ahorita está sirviendo de comedor, ¿verdad? Ahorita está... Sí Pero esto, esto es como... Este, este es una, una velación que se hace Ajá Es una velación que se hace Es una velación que se hace para, para que estemos volando Ajá Este, es como si fuera un disjunto que está volando Ah, ok ¿Dónde se va a poner? Porque ese después de arreglado se pone en algún lado, ¿no? Este se arregla... ¿Se levanta? Hoy, mañana, sábado, se hace el levantamiento en... a un costado de... de la iglesia Ajá Ahí se para Ah, muy bien, muy bien Ya es que... todo el día que se para, sale la cruz y se va a... a las guerritas Ajá Que son allá en un lado de... a la cosita de... a los martes Ajá No sé dónde, pero ahí me le pego con la gente, ahí me voy con la gente Sí, quiero... quiero grabar algo de... de lo que va a empezar ahorita Ya está, mi amigo, gracias Bueno, pues aquí andamos, aquí la gente sigue todavía... eh... cenando Y pues todavía... todavía hay fila Mi banda viajera y andariega, pues... 25 de mayo, casi 4 de la mañana Y bueno, pues el inadense andariego ya anda aquí Me dijeron... a las 4 de la mañana se hace recolección de pólvora y todo eso Y luego se truena... y bueno, pues... Yo dije, yo no me quiero perder eso, ni mucho menos... compartirle a mis seguidores Y bueno, pues aquí... eh... aquí están preparando ya lo que le llaman el... el Xuchi Xuchi, algo así, pero que es el Ximal, me decía... yo en... en... San Luis de la Paz, en Guanajuato Lo conocen como el Ximal, pero aquí es Xuchi Pero es exactamente lo mismo Y bueno, como vieron por ahí en el video anterior Estaba prácticamente nomás... era... era... era esto nada más Y bueno... vean aquí ya... ya está... adornado y esta gran parte está... avanzado con todo... para terminarlo Creo que mañana... eh... mi amigo, ¿cuánto tiempo tiene aquí haciendo eso? Ahorita... empezó a qué horas? Ahorita empezamos como a las... 9 de la noche Ajá... no, 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 no... mi amigo, no me mientas mi amigo, yo me fui a las 12 y cuarto Y todavía no empezaban... estábamos cenando a las 12 y cuarto, dame mi amigo Empezamos... a la... a la una y cuarto Un y cuarto empezamos a... a empezar a... a formar el arco Sí, porque yo me fui a la pinta a la una, al hotel a la bañar y ya cambié todo eso Ahorita empezamos y ahorita son las 4 de la mañana Tres horitas, póngale tres horas Y vamos por la mitad Sí, no, no, ya... ya... ya vamos a... Yo creo que va más de la mitad, ¿no? Yo veo un poquito más de la mitad, ¿no? Sí, por allá... tenemos ya la... Ya la terminación de la cruz Sí Vamos de... de arriba para abajo Ajá... sí, bueno, y como podrán ver esto Lo adornan muy bonito, lo van a... a... levantar No sé si mañana o pasado y que lo adornan con fruta y todo eso Porque también lo... lo hacen como para... para aprovechar que... eh... que lleguen las lluvias, que caigan un buen temporal de... entonces... ahorita están en el... en el proceso... en el proceso de... de ponerlo guapo, digámoslo así... y bueno, por ejemplo, como pueden observar... aquí ya la... la cruz ya la... ya la terminaron... ya está totalmente... lista... y esta parte creo que también... ¿sí? ¿sí? Y bueno, pues aquí... Todos participan... Sí, sí, sí... Sí, mi amigo, ya... ya me di cuenta, ya anduve aquí con ustedes y... y definitivamente... y bueno, pues aquí están haciendo también un... 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 Y ahí el nombre del crucero que está ahí en el programa, ¿verdad? Sí... Muy bien, muy bien... Y bueno, pues aquí... aquí está otro crucero que ya también ya está... ya está terminado... Y ahí el nombre del programa que... que le llaman el crucero, entonces... Bueno, pues ya casi lo... lo termina en el Chimal o el Xochitl... es exactamente... lo mismo de frente... a veces de un lado a otro cambia, pero... en este caso es... es lo mismo, entonces... Y como digo, aquí toda la gente es muy unida... en todo el valle... participan desinteresadamente... y la fiesta pues prácticamente es de ellos... ellos la organizan... no participan... no participan... nada... Entonces ellos son los que... organizan... organizan todo... y bueno, pues aquí... aquí andamos recorriendo... Bueno, pues aquí... Ya va quedando, ya va quedando a las 3 de la mañana lo van a levantar ahí por... por la iglesia... Entonces le están poniendo ahí... manzanas, piña, plátano... Parández, estos son los parández... Te chilita... El refresquito... Aguas, aguas allá... Oye, para adelante, eran poquito para adelante... y luego techo para atrás... Bueno, pues esto prácticamente está terminado... Listo para levantarse ahorita como a las 3 de la tarde... Vamos a un... a un... 80% de terminado... Terminado... Oye, le falta así... sí, pide... muy tarde por andar con las leones de la tierra una barraja madre ese día bueno pues este prácticamente está listo para levantarse en un lado le llaman shimara en San Luis de la Paz bueno, a parte le llaman shimara, aquí le llaman huchi, huchi algo así pero bueno, aquí ya está el primer procedimiento es hacer, es que la armación de lo que vos deseas pues vean, vean esta este trabajo, esta creatividad y bueno, aquí todo el mundo participa, todo el mundo apoya bueno, para que, por algo esta fiesta es muy conocida muy mencionada por lo mismo, porque y todo el mundo me dice, no, espérense hoy, sábado, mañana, domingo y bueno pues ya estoy advertido, traigo dos horas dormido nada más pero dije, no, yo vine a esta fiesta no voy a estar dormido y perderme de todo esto que están preparando de toda esta festividad y bueno, ya llegando llegando a mi departamento ya ya descanso el lunes, primeramente Dios caigo muerto y no despierto hasta el martes pero bueno, pues aquí no, 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 no Bueno pues esto es Santa Cruz, Santo Madero, aquí en Valle del Maíz, en San Miguel de Allende. Bueno pues aquí ya vienen las danzas, vienen a bailarle al chuchi, o al chimal, como que le pueda llamar a otros lados. Y bueno, ahorita, ahorita vamos a ver esta. Esta danza sobre, sobre lo que vamos a ver ahorita, chuchi, 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 algo así, oigo, a otros lados le llaman chimal, pero es lo mismo. Bueno pues aquí, ahorita vamos a preparar aquí la danza sobre, alrededor de esto que estamos viendo aquí en estos momentos. ¡Gracias! 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 Ya van a levantarnos, bueno, levantarnos a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar en la iglesia. Ya van a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar el hombro. Ya van a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar el hombro. Ya van a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar el hombro. Ya van a levantar el hombro, sino que ya lo van a levantar el hombro. Ya 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 van a levantar el hombro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tuvimos motivated ¡Gracias! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.